Tienes razón, soy un viejo, quizá comienzo a estorbar. Yo también tuve tus años, y los muchos desengaños son los que hoy me hacen hablar. Mírame, yo soy tu espejo, un día llegarás a viejo, y tarde vas a entender. Que en tu vida fue una historia, y que pudiste escribirla, para ganar o perder. Y si piensas que yo he fracasado, no cometas los mismos errores. Prepárate, estudia mucho, y busca rumbos mejores. Porque ahora vas a jugar el atur de tu vida, pero arrojándote tú mismo como apuesta. Prepárate, hijo, cuenta conmigo. Tú eres joven, puedes hacerlo y nada te cuesta. Solo evita caer en los vicios, porque el vicioso no llega a parte alguna. Mira cuántos jóvenes se pierden, y con su desgracia, otros amasan inmensas hormonas. Yo solo quiero que tú triunfes, hijo. ¿Qué de malo tiene eso? Entiéndeme, el camino de la vida es largo, y ese camino no tiene regreso. Y si piensas que yo he fracasado, los mismos errores. Prepárate, estudia mucho, y busca rumbos mejores. Un día me hablaba muy sereno. Con ojos llenos de amor, me dijo vos, apóyame por favor, más allá no traigo el tiempo, siempre el tiempo la ganó. No puedo decirte si llego a viejo, no me olvides por favor, si ves muy lento mi paso, y pierdo seguridad. Quiero apoyarme en tu brazo, para poder continuar, que tu guía es la vieja mano, que te enseñó a caminar. Claro que sí mi rey, su petición es una orden para mí, usted mi gente, mi ídolo, mi espejo, y sobre todo mi amigo, y lo voy a apoyar siempre, pero aún no es tiempo, aún le queda mucha leña por quemar y llegar a viejo, y siempre estaré a la orden, mi querido viejo. Ayer cuando eras pequeña, te protegí con amor, y se hizo un hombre bueno, honrado y trabajador, por eso sí llego a viejo, ayúdame por favor. Música 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 Música